El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos John 1 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast y en redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que con ganas de comentar este capítulo ya echábamos de menos a nuestro querido John, no tanto como al John de Danza, que sigue ahí en la nieve después de 12 años, pero sí a nuestro John de Después de Choque de Reyes, ¿no? Lo habíamos dejado un poquillo, pues eso, abandonado a su suerte con esos salvajes, ¿no? Que se dirigían a ver a Mansrider y por fin ha llegado, por fin ha llegado y yo creo que va a ser interesante analizar a este nuevo personaje que se nos presenta, que yo creo que en su día sorprendió a unos cuantos y me incluyo entre ellos, la verdad. Y Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? Pues sí, la verdad volvemos a encontrarnos con el señor John Nieve y nos lo encontramos pues a muchos kilómetros del muro y vamos a llevar, vamos a seguir sus trepidantes aventuras de este libro. Pero bueno, para aventuras las que vamos a poder vivir nosotros gracias a vosotros, sí nos apoyáis, como siempre os decimos, a través, bien sea de Patreon o de los miembros del canal de YouTube. Ya sabéis que tenéis un montón de cositas, un montón de contenido, sobre todo adicional. Tenéis pues eso, análisis de capítulos de vientos, tenéis camisetas del podcast súper chulas, tenéis los podcasts por adelantado, tenéis directos especiales donde hablamos de todo el mamarracheo habido y por haber. Y pues nada, vosotros nos ayudáis un poquillo a nosotros y nosotros os devolvemos con contenido ese apoyo y pues con nuestro eterno agradecimiento como siempre. Efectivamente, nuestras gracias absolutas por apoyar a este humilde podcast, al que también podéis apoyar pues dejando vuestro like o recomendándonos a vuestros amigos, que eso siempre es una ayuda que viene muy muy bien, dar a conocer el podcast a esos amigos o familia, friki que tengáis, que seguro que también les apasiona esta saga. Y vamos a centrarnos como cada semana en lo importante que es la pregunta de los oyentes, esa sección en la que vuestra voz aparece en el podcast para preguntarnos algo acerca del capítulo. Así que Santi, cuéntanos cuál nos han dejado esta semana. Pues sí, la verdad es que esta semana nos han dejado una pregunta que me ha parecido bastante interesante y vamos a escucharla. Hola equipo de La Canción Continúa. Aquí Inés. Muchas gracias por escoger mi pregunta para John 1, que es la siguiente. Habéis hablado en otros podcasts de la importancia de las canciones, pero ¿por qué George Martin elige la canción de la mujer del dorniense justo en este capítulo? ¿Y por qué nos da tantas estrofas? ¿Es simplemente parte del proceso de construir Dorne o Mans como bardo o es presagio de algo más? Por ejemplo, se me ocurre presagio de la muerte de John porque se menciona a un acuchillado rodeado de hermanos que dice que muere por algo que merecía la pena. Y bueno, pues muchas gracias por escoger mi pregunta y espero oír lo que pensáis. Bueno, pues en este caso yo la verdad creo que más allá de darnos un presagio sobre cosas como la muerte de John acuchillado. Sobre todo lo veo desde el punto de vista de que Martin, por la manera en la que escribe, puede que en este punto todavía no tuviera totalmente claro el desarrollo de John. Sobre todo recordemos que entre festín y danza pues pasaron algunos cuantos años y pues en este caso estamos en tormenta, que es aún antes de eso, por lo que puede que por la forma de escribir de Martin, de su manera jardinera de escribir, como espolvoreando los capítulos y demás, bueno, no sé yo hasta qué tan claro tenía primero la muerte de John y la manera de morir de John, pero creo que sí que nos ayuda mucho a mostrarnos a Man's Rider como que es del pueblo libre, pero al mismo tiempo es tan diferente, como tan culto, como tan lleno de esa aura que envuelve a los bardos y a los artistas. Y claro, entonces en este caso el hecho de que toda la presentación del personaje, que ya lo hablaremos más adelante, pero lo envuelve como en esta aura de John es la última persona en la que piensa de que pueda ser el rey más allá del muro, es el señor que está tañendo su labud sentado al lado del fuego, o sea, pero es eso, creo que de cara a darnos ese nuevo rostro de este rey más allá del muro, de esta persona que va a ser tan importante en el desarrollo de John y con el cual al final no comparte mucho, porque si nos damos cuenta, pues es muy poquito. De hecho había otra pregunta en la cual nos expresaban que eso, de que no les parecía tan divertido, de que para ser un personaje importante como Man's, realmente la cantidad de capítulos que convive con John no son exageradamente muchísimos. Pero bueno, me gusta que nos den, lo hablábamos en el capítulo anterior sobre las canciones, pues nos dan aquí más lore sobre canciones, en este caso la mujer del Dorniense. También pensemos que en este libro precisamente nos están mostrando y nos van a mostrar a Oberyn, nos van a mostrar el área, o sea, va a entrar Dorn a formar parte del imaginario más presente de la saga. Por lo tanto, que nos muestren un poco más de su cultura propia a través de las canciones siempre viene bien. Pero bueno, compañeras, ¿vosotras qué pensáis al respecto? Berta, cuéntanos. Es una pregunta interesante esta que ha hecho Inés. Además ella, en la propia formulación de la pregunta, escribe su propia interpretación, ¿no? Que pone un ejemplo de que la muerte de John, que todo podría ser un presagio de la propia muerte de John, que muere acuchillado, ¿no? Como el que se acuesta con las mujeres del Dorniense, por algo que merece la pena, ¿no? En este caso, en el caso de la canción, pues ese encuentro. Y en ese encuentro es donde creo que se incide aquí, ¿no? Porque más o menos la trama de John va a girar ahora en torno al cuestionamiento de su lealtad a la guardia de la noche. Va a ser en próximos capítulos ese, no sé si llamarlo enamoramiento, ¿no? Pero ese primer amor con Ygritte que le va a hacer cuestionarse ciertas cosas, ¿no? Que incluso él en el futuro se planteará si valió la pena o no volver al guardia o si valió la pena o no estar con Ygritte, etcétera, ¿no? Creo que esta canción, más allá de hablar de ser un canto popular, como muy bien dices, que nos habla un poquito de incluso de que la cultura de Poniente y la del pueblo libre no es tan, no está tan dividida como podría parecer, ¿no? Sino que tiene muchísima cultura común. Más allá de eso, creo que de lo que habla esta canción es de la tentación, ¿no? El tema básico de esta canción y es algo a lo que John, salvando las distancias, va a tener que enfrentarse muy, muy pronto, ¿no? A la tentación ya no solo de Ygritte, sino también de la libertad, saborear quizás un mundo de posibilidades a las que no ha tenido acceso hasta ahora ni como guardia, ni como miembro de la guardia de la noche, ni tampoco como señor, digamos, noble de su época, ¿no? O incluso esas limitaciones que también le han impuesto el ser un bastardo en una de las grandes casas de Poniente. Entonces, creo que gira, o sea, creo que el girito que queda Araki Martin o el guiñito es... Sí, esta canción es conocidísima, es algo que une a Pueblo Llano y al resto de Poniente y al final John y Munchrider no son tan diferentes como podría parecer, pero es que además te estoy planteando aquí algo que Martin ya nos va adelantando, que es un planteamiento que va a sufrir el propio personaje de John, que es él, que va a tener que valorar pues qué cositas valen la pena o no sacrificar. En este caso serán esos votos, ¿no? Esos votos que hace él a la guardia de la noche por sobrevivir o por hacer mejor su trabajo, por infiltrarse, etcétera, ¿no? Al final en este papel que le ha tocado vivir va a tener que tomar decisiones dramáticas, tanto a nivel de laboral, como quien dice, ¿no? De miembro de la guardia de la noche como a nivel él personal, íntimo, a nivel sentimental, ¿no? Así que creo que van por ahí los tiros. Él que mientras está teniendo toda esta conversación con Mann sobre por qué, desertaría o no, pues esté sonando de fondo una canción sobre la tentación, ¿no? Sí, opino como Berta y añadiría más. No solo habla de una canción sobre la tentación, sino de una canción sobre la infidelidad, que al final es un poco lo que John se plantea durante todo el capítulo. Evidentemente no estamos hablando de la infidelidad como en la canción, que sea una infidelidad matrimonial o llámale como quieras, sino una infidelidad pues lo que decía muy bien Berta, ¿no? A sus gotos, a si tuvo que matar a Quorin, ¿no? Lo que esto le produce a él. Me parece interesante durante la conversación cuando John como que teoriza sobre los motivos por los que Manns desertó, ¿no? Y incluye también que si fue por una mujer y hace mucho hincapié en el hecho de, pero sí veo a una mujer, ¿no? No ves corona y él le dice, sí, pero sí veo a una mujer. Entonces es interesante porque de alguna manera creo que es un poco lo que dice Berta, ¿no? Es tentación, es infidelidad y es plantearse muchas cosas que quizás antes, pues John no tenía tantas dudas porque es como que le habían enseñado que era sota caballo y rey y punto. Y de repente su mundo se abre, sus posibilidades se abren. También veo lo que decía también Berta de la libertad como ente, esa libertad peligrosa de la que habla también la propia Igrid, ¿no? De tú eres libre de marcharte, nosotros somos libres de perseguirte y matarte. El propio John dice esta libertad les costará caro a los salvajes. La libertad como un ente que es muy buscado, pero también es muy peligroso. Y aquí un poco con la mujer del Dorniense, que además Dorn es ese lugar de Poniente donde existe también más libertad en comparación como por ejemplo con el norte, que son mucho más cerrados, pues es un conjunto de simbolismos que creo que está muy bien traído. Por supuesto esto es como todo. Quizás si Man Rider hubiera cantado pues La oncella y el oso, que es la de la semana pasada, pues quizás hubiéramos podido interpretar otras cosas que podrían haber tenido sentido. No, recordad que esto es muy subjetivo, pero yo creo que es una buena elección cuando estamos hablando de un capítulo que sí habla de traición, pero también habla de libertad, de amor y de otras cosas. Entonces creo que es una buena elección por parte de Martin. Lo que sí me ha sorprendido es que haya puesto dos canciones tan juntas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que decía Santi al principio, que haya puesto en el capítulo de Sansa una, ahora en el capítulo de John otra. No sé si es que Martin tenía prisa como para enseñar el folclore de Poniente o qué, pero como que hemos visto dos muy muy seguidas cuando hasta ese momento, no sé si habíamos visto alguna o quizás algunos versos de alguna, pero así tan enteras, creo que no. No sé si es una cuestión de prisa o no, si es intencional o no, pero sí que es cuanto menos curioso que hayamos pasado, juego otro, no sé, choque de reyes casi sin incidir en demasiadas ocasiones acerca de estas cuestiones de folclore o de cultura. Iba a ser musical, no, bueno, de tradición oral. Y aquí tengamos tanto tan seguido y es algo que se mantendrá en Tormento de Espadas. Estaba en ese año Martin muy lírico él. Sea como sea, pues vamos, como cada semana antes de proceder con el análisis, vamos a resumir este capítulo. El mundo estaba sumido en la penumbra. De la tierra negra ascendían jirones de niebla mientras los jinetes se abrían camino y descendían hacia las hogueras de aspecto acogedor. Había más hogueras de las que John Nieve podía contar. Cientos de hogueras, miles. Un segundo río de luces parpadeantes a lo largo de las orillas del agua lechosa. Flexionó los dedos de la mano con la que empuñaba la espada. Bajaron de la montaña sin estandartes ni trompetas. Por el cielo planeaba un águila con enormes alas de un azul grisáceo. Por la tierra marchaban hombres, perros, caballos y un lobo guargo. Fantasma había seguido a los jinetes a distancia como era su costumbre, pero cuando la luna se alzó por encima de los pinos, llegó trotando con los ojos rojos encendidos. Como siempre, los perros de casaca de matraca lo recibieron con ladridos feroces, pero el guargo no les prestó la menor atención. John vestía el uniforme de la guardia de la noche, pero el enemigo cabalgaba delante y detrás de él. Salvajes, y yo voy con ellos. Igrid llevaba puesta la capa de Quorin media mano. Lenil tenía su cota larga y casaca de matraca guardaba los huesos de Quorin en su saco, junto con la cabeza ensangrentada de Even. Muertos. Están todos muertos menos yo. Y yo estoy muerto para el mundo. Igrid cabalgaba justo detrás de él. Delante tenía Rick lanza larga. El señor de los huesos los había nombrado sus guardianes. Tal vez hayas engañado a esos otros, cuervo, dijo el jefe de los salvajes. Pero no creas que puedes engañar a Manz. Te echará un vistazo y sabrá que mientes. Y entonces me haré una capa con la piel de tu lobo. Aquella primera noche, tras un largo día a caballo, acamparon en una pequeña hondonada. Igrid se sentó a su lado después de comer. Cuando Manz se entere de cómo acabaste con media mano, te tomará como uno de los nuestros. ¿Crees que eres el primer cuervo que se escapa volando del muro? En vuestro interior, lo que más deseáis es volar libres. Y cuando me acepte, ¿seré libre de marcharme? Claro que sí. Y nosotros seremos libres de matarte. Es peligroso ser libre. Pero a la mayoría nos gusta, ya lo verás. Lo veré, pensó John. Lo veré, lo oiré y lo aprenderé. Luego llevaré las noticias al muro. En su corazón seguía siendo un hombre de la guardia de la noche que llevaba a cabo la última misión que Quorin media mano le encomendara. Antes de que yo lo matase. Casaca de Matraca los condujo a la otra orilla. Los jinetes de la avanzadilla de Mansreider los rodearon apenas cruzaron la corriente. Ocho jinetes, hombres y mujeres, iban armados con lanzas y picas endurecidas. Todos menos su líder. Un hombre rubio y grueso de ojos llorosos que llevaba una enorme guadaña curva de acero. Lo reconoció, el llorón. Los hermanos de negro contaban muchas cosas sobre aquel hombre. El señor de los huesos, dijo el llorón. ¿Y quién es este? Un cuervo que cambia de bando. Tenía miedo de que me quedara con sus huesos, además de los de media mano. Mató a media mano, dijo Rick lanzalarga, con ayuda de su lobo. Ese chico es un cambiapieles, ¿o se le parece? intervino Rackwile. Su lobo le arrancó un trozo de pierna a Quoring media mano. El llorón volvió a mirar a John con los ojos enrojecidos y legañosos. ¿Sí? Pues ahora que lo miro bien, es verdad que veo algo de lobo en él. Llevadlo con Manch, quizá lo acepte. Hizo dar media vuelta a su cabalgadura y se marchó. Fantasma se mantenía muy pegado a John, pero pronto estuvieron rodeados por los perros de los salvajes que ladraban y gruñían. No les gusta nada esta bestia tuya, dijo Rick dirigiéndose a John. Son perros, y Fantasma es un lobo. Saben que no es de los suyos. De la misma manera que yo no soy de los vuestros. Pero tenía una misión que cumplir, la tarea que Quoring media mano le había encomendado mientras compartían aquella última hoguera. Hacer el papel de cambiacapas y averiguar qué buscaban los salvajes en los colmillos helados. A lo largo del río había cientos de hogueras donde preparaban comida. Muchos salvajes habían levantado tiendas de cuero, fieltro y pieles. En las inmediaciones, una docena de mujeres sentadas en círculo confeccionaban flechas. Flechas. Flechas para mis hermanos, pensó John. Flechas para la gente de mi padre. Para los habitantes de Invernalia. Flechas para el norte. Mas no todo lo que veía tenía relación con la guerra. Vio también a mujeres que bailaban, oyó el llanto de un bebé y un niño pequeño echó a correr por delante de su caballo. Casaca de matraca desmontó. Acamparemos aquí. Dad de comer a los caballos, después a los perros y luego comed vosotros. Ygrid, lanza larga. Traed el cuervo para que Mance le eche un vistazo. Después lo destriparemos. Hicieron a pie el resto del camino y dejaron atrás más tiendas. El campamento es infinito, reflexionó. Pero se trata más de 100 campamentos que de uno. Y cada cual es más vulnerable que el anterior. Los salvajes no tenían defensas. Cada grupo se había detenido donde le había parecido bien. Si sus hermanos atacaban, muchos de los salvajes pagarían con su sangre. La guardia de la noche era disciplinada y en el combate la disciplina vence al número, como le dijera una vez su padre. No había duda de cuál de las tiendas de campaña pertenecía al rey. Era tres veces mayor y salía música de su interior. Estaba hecha de pieles blancas y tupidas de osos de las nieves. Había guardias a la entrada de la tienda, apoyados en largas picas. Esa bestia se queda aquí. Fantasma, siéntate. Ordenó John y el guargo se sentó. Casaca de matraca abrió la entrada de la tienda. En cada una de las cuatro esquinas había recipientes con turba ardiendo y el suelo estaba cubierto de pieles. Vio a seis personas, ninguna de las cuales le prestaba atención. Un joven moreno y una hermosa mujer rubia compartían un cuerno de hidromiel. Una mujer embarazada se afanaba sobre un fogón asando unas gallinas, mientras un hombre de pelo blanco tañía un laúd y cantaba. Cual la mujer del dorniense, ninguna era tan bella. Sus besos eran más dulces que la pulpa de grosella, mas la espada del dorniense tenía muy negro acero. Cuando con ella besaba, el suplicio era certero. John conocía la canción, aunque le resultaba raro oírla allí, a diez mil leguas de las rojas montañas y los vientos cálidos de Dorn. Casaca de matraca se quitó el yelmo. Sin la armadura era un hombre menudo, y la cara que había debajo de la calavera de gigante era corriente. La mujer del dorniense cantaba durante el baño. Tenía la voz más dulce que se haya oído en un año. Mas la espada del dorniense ofrecía su propia cura, y una punta muy afilada, cual aguijón de sutura. Junto al brasero, un hombre de baja estatura, pero inmensamente recio, estaba sentado en un taburete y se comía una brocheta de gallina. A muy poca distancia, un hombre más alto y delgado fruncía el ceño sobre un mapa. Si hubiera tenido orejas, habría resultado apuesto, pero las había perdido, quizás por el frío o a causa del cuchillo de un enemigo. Estos dos son muchísimo más peligrosos que Casaca de matraca. Se preguntó cuál de ellos sería Man Rider. Mientras yacía en el suelo y su vista se nublaba, notó el sabor de la sangre que la boca le llenaba. Sus hermanos de rodillas rezaban una oración, pero a él le pudo la risa y así entonó esta canción. Hermanos, heme aquí en mi último día, pues el dorniense maldito me ha llevado a la muerte, y aunque dejar este mundo de todos sea la suerte, a la mujer del dorniense hice mía. Cuando los últimos compases cesaron, el hombre sin orejas levantó la vista del mapa e hizo una mueca feroz. ¿Qué es eso? ¿Un cuervo? Se pasó a nuestro bando. Mató personalmente a Quorin media mano. Este crío, media mano era mío. ¿Tienes nombre, cuervo? John Nieve, Alteza. Se preguntó si debería hacer una genuflexión. Alteza, fíjate, me tomas por un rey. El de la barba blanca soltó una risotada. ¿Cuándo se ha visto un rey sin orejas? Cierra el pico, cuervo. Da media vuelta si quieres ver al que buscas. John se volvió. El bardo se puso de pie. Soy Man's Rider, y tú eres el bastardo de Ned Stark de Invernalia. Anonadado, John se quedó mudo un instante. ¿Y cómo lo sabéis? Te lo contaré luego. ¿Te ha gustado la canción, muchacho? Mucho, ya la conocía. Dime, ¿es verdad? ¿Has matado a mi viejo amigo medio mano? Así es. Aunque fue más obra suya que mía, pensó. Quorin era mi enemigo, pero también fue una vez mi hermano. Tengo que darte las gracias por matarlo, John Nieve, o maldecirte. Miró a John con una sonrisa burlona. El rey más allá del muro no tenía aspecto de rey, ni siquiera de salvaje. Era de mediana estatura, de rasgos finos y ojos pardos, y con un largo cabello castaño que se había vuelto blanco casi por completo. No llevaba corona en la cabeza, ni joyas en el cuello. Vestía de lana y cuero. Deberíais darme las gracias por matar a vuestro enemigo, y maldecirme por matar a vuestro amigo. De acuerdo. Si te unes a nosotros, nos conocerás mejor. El hombre con el que más confundido es Styr, Magnar de Ten. Magnar significa señor en la antigua lengua. El hombre sin orejas miró a John. Este, nuestro feroz devorador de gallinas, es mi leal Tormund. La mujer... Un momento. Has mencionado el título de Styr. Menciona el mío. Tormund mata gigantes, el gran hablador, soplador del cuerno y rompedor del hielo, y también puño de trueno, marido de osas, rey de la hidromiel en el Salón Rojo, portavoz de los dioses y padre de ejércitos. Ese sí soy yo. Te saludo, John Nieve. Resulta que me gustan mucho los cambiapieles, pero no los Stark. La mujer que ves junto al brasero es Dala. Trátala como cualquier otra reina. Lleva mi retoño. Esta belleza es su hermana Val, y el joven Jarl, a su lado, es su última mascota. No soy la mascota de ningún hombre, dijo Jarl, sombrío y enfurecido. ¡Eval no es ningún hombre! ¡Ya deberías haberte dado cuenta, muchacho! Pues aquí nos tienes, John Nieve, el rey más allá del muro y de su corte en pleno. Y ahora es tu turno de hablar. ¿De dónde has venido? De Invernalia, pasando por el Castillo Negro. ¿Y qué te trae la golechosa, tan lejos de los fuegos de tu hogar? Miró al instante a casaca de matraca. ¿Cuántos eran? ¡Cinco! ¡Tres murieron y aquí está este! El otro escaló la ladera de una montaña por la que ningún caballo podía seguirlo. ¿Erais solamente cinco? ¿O hay otros de tus hermanos fisgoneando? Éramos cuatro y media mano. Quorin valía por veinte hombres. Eso se decía, pero... ¿un chico del Castillo Negro con exploradores de la Torre Sombría? ¿Cómo es eso? El Lord Comandante me envió para entrenarme. Las aldeas estaban abandonadas. Era como si todo el Pueblo Libre hubiera desaparecido. Desaparecido, sí. Y no solo el Pueblo Libre. ¿Quién nos dijo dónde estábamos? Yo en nieve. Craster, bufó Tormund. Ya te lo dije, Mans. A ese bicho le sobra la cabeza. Tormund, intenta alguna vez pensar antes de hablar. Ya sé que fue Craster. Se lo he preguntado a John para saber si decía la verdad. Vaya, he metido la pata. Por eso él es el rey y yo no. A la hora de beber, de pelear y de cantar, soy mejor que él. Y mi miembro es tres veces más grande que el suyo. Pero Mans es listo. Lo criaron como cuervo. Voy a hablar a solas con el muchacho. Dejadnos solos. ¿Qué? ¿Yo también? No como en ningún salón donde no sea bienvenido. Agarró otra ave del brasero y se marchó. Todos los demás lo siguieron, menos Dala, la mujer. Siéntate. ¿Tienes hambre? Tormund nos ha dejado dos piezas. Me gustaría mucho comer algo, Alteza. Gracias. Alteza. No es un tratamiento que uno oiga con frecuencia. Para casi todos soy Mans, a secas. ¿Te apetece un cuerno de tiromiel? Con gusto. El rey sirvió la bebida mientras Dala cortaba las gallinas y le daba una a cada uno. John se quitó los guantes y comió con los dedos. Tormund está en lo cierto. El cuervo negro es un pájaro listo, sí. Pero yo ya era un cuervo cuando tú no tenías más edad que el bebé que hay en el vientre de Dala, John Nieve. De manera que no intentes hacerte el listo. Como ordenéis, Alte, Mans. Alte, Mans. Bueno, no suena mal. Antes te he dicho que te diría cómo te he reconocido. ¿Todavía no lo sabes? Casaca de Matraca envió un aviso. Nah. Yo conocía tu rostro. Lo había visto antes, dos veces. Cuando erais hermano de la guardia. Muy bien. Sí, esa fue la primera vez. Eras solo un niño y yo vestía el negro. Escoltaba al anciano Lord Comandante cuando fue a ver a tu padre en Invernalia. Yo paseaba por la muralla cuando me tropecé contigo y con tu hermano Rob. Habíais construido una gran montaña de nieve encima de la puerta y esperabas que alguien pasara por debajo. Lo recuerdo, dijo John con una risa. Jurasteis no contárselo a nadie. Le dejamos caer la nieve encima a Tom el Gordo. Era el guardia más lento. Pero, ¿habéis dicho que me visteis en dos ocasiones? ¿Cuál fue la segunda? Cuando el rey Robert fue a Invernalia para nombrar mano a tu padre. No puede ser. La incredulidad hizo que John abriera mucho los ojos. Pues sí. Cuando tu padre supo que el rey iba a visitarlo, mandó aviso a su hermano Benjen para que acudiera al festín. Hay más comercio entre los hermanos de negro y el pueblo libre del que sospechas. Y al poco tiempo la noticia llegó a mis oídos. Era una oportunidad demasiado buena. Quería ver al tal Robert con mis propios ojos y ponderar también a tu tío Benjen. En aquella ocasión era capitán de los exploradores y el verdugo de mi pueblo. Pero, ¿el muro? Objeto John. El muro puede detener un ejército, pero no a un hombre solo. La noche en que tu padre festejó la llegada de Robert, yo estaba sentado en la parte trasera del salón. Eché un vistazo al matarreyes y al lomo. Y me fijé en los hijos de Loredar y los cachorros de lobo. Si os hubieran descubierto, sabrían... Tu padre me habría cortado la cabeza. Aunque como había comido de su mesa, estaba protegido por las leyes de la hospitalidad, que son tan antiguas como los primeros hombres. Aquí eres huésped. No puedo hacerte daño, al menos esta noche. Así que dime la verdad, John Nieves. ¿Eres un cuervo que ha cambiado de capa o hay otro motivo para que estés en mi tienda? Con derechos de huésped o no, John Nieves sabía que en aquel momento caminaba sobre hielo quebradizo. Decidme por qué cambiasteis de capa, y os diré por qué he cambiado yo. Manchrider sonrió como John esperaba. Al rey le encantaba hablar. No dudo de que habrás oído relatos sobre mi deserción. Unos dicen que fue por la corona, otros que por una mujer, y algunos cuentan que tenéis sangre de salvaje. La sangre de los salvajes es la sangre de los primeros hombres, la misma sangre que corre por las venas de los Stark. Y en lo tocante a coronas, ¿tú ves alguna? Veo a una mujer, dijo John mirando a Dala. Mi señora está libre de culpa. La conocí cuando volvía del castillo de tu padre. Vuelve a intentarlo. Media mano dijo que os apasionaba la música de los salvajes. Me apasionaba, me apasiona. Te acercas, pero aún no das en el blanco. Manchrider se levantó, soltó el broche con el que se sujetaba la capa y la tendió sobre el banco. No. Fue por esto. ¿La capa? Un día, en una expedición, casamos un magnífico alce. Lo estábamos desollando cuando el olor de la sangre hizo salir de la madriguera a un gato sombra. Lo espanté, pero antes tuvo tiempo de destrozarme la capa. También me destrozó el brazo y la espalda. Mis hermanos temían que muriera, así que me condujeron a una aldea de salvajes. Sabían que allí vivía una curandera. Resultó que había muerto, pero su hija me cuidó. Y también me remendó los rotos de la capa con un poco de seda escarlata de Asshay. Era su mayor tesoro y me lo regaló. Pero en la torre sombría me dieron una capa nueva de lana, negro sobre negro y rematada en negro. La nueva capa no tenía rasguños ni remiendos y tampoco lágrimas. Los hombres de la guardia de la noche se vestían de negro. Me recordó con severidad ser Dennis Malister. Me dijo que iban a quemar mi vieja capa. Me fui al día siguiente. Hacía un sitio donde un beso no fuera un crimen y un hombre pudiera vestir la capa que quisiera. ¿Y tú, John Nieve? Solo hay una explicación que se vaya a creer. Pensó. Habéis dicho que estuvisteis en Invernalia la noche en que mi padre agasajaba al rey Robert. Entonces nos veríais a todos, al príncipe Joffrey y al príncipe Tommen, a la princesa Myrcella, a mis hermanos. Los visteis recorrer el pasillo central y ocupar sus asientos en la mesa, que estaba directamente debajo del estrado donde se sentaban el rey y la reina. Lo recuerdo. ¿Y visteis dónde me sentaba yo? ¿Visteis dónde pusieron al bastardo? Man Rider miró detenidamente el rostro de John. Creo que será mejor que te busquemos una capa nueva. Dijo el rey al tiempo que le tendía la mano. Protegido por las leyes de la hospitalidad, guiño guiño, John entra en la tienda del rey más allá del muro, Man Rider, y se encuentra con un grupo variopinto, iba a decir una variopinta corte, que lo es, de diversos personajes, cada cual más particular que el anterior, diría yo. Y eso nos lleva a preguntarnos, pues, ¿cómo hacemos para presentar así grupos numerosos y qué lector sea capaz de identificarlos? Pues creo que esta es una, y os parecerá una tontería los que nos estáis escuchando, pero esta es una de las cosas más difíciles que le toca hacer a un autor cuando tiene que construir personajes. Porque aunque penséis que construir un protagonista es complicado, que lo es, y requiere de tiempo, y requiere de esfuerzo y demás, una vez lo hemos hecho, simplemente tenemos que plasmarlo a lo largo de la novela. Pero ¿qué pasa cuando, como decía Berta ahora, nos encontramos un grupo de personas y necesitamos que el lector enseguida pueda identificar a cada uno de ellos? Por supuesto, la idea que más rápido se nos viene a la cabeza es el tema del físico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Tormund con su barba blanca, tenemos a Stig, que no tiene orejas, tenemos al bardo con el pelo blanco y largo, ¿no? Tenemos a Dala, que es una mujer embarazada, como que todos de alguna manera tienen alguna característica física que llama la atención. Quizás los dos que menos llaman la atención en este caso son Val y Harl, que son los jóvenes que están compartiendo un cuerno de hidromiel, pero que solo se dice que ella es muy guapa y es rubia y él también es muy guapo. Pero el resto, si os fijáis, todos tienen alguna característica física llamativa. La barba blanca, sin orejas, el pelo largo, la mujer embarazada, ¿no? Pero además de eso, además de esta parte, digamos, de describir, aunque solo sea una característica física, porque sí que se nos describen más, pero quizás no tanto, además de eso, mi recomendación es que pongáis a todos estos personajes a hacer algo distinto. Y aquí Martin cumple maravillosamente bien, porque sería casi como ver un cuadro, sería como John entrando a esa carpa, a esa tienda, y estaría viendo a un cuadro. Pero un cuadro literal, está viendo un circo. Porque tenemos a Man's Rider, que todavía no sabe qué es Man's Rider, tocando en la UD con su pelo largo, sentado como si fuera un hippie, con las piernas cruzadas. Este ya no se nos olvida. Luego tenemos a la mujer embarazada, que está haciendo gallinas en un brasero, algo que llama mucho la atención, porque evidentemente está en la cabaña de un rey, ¿no? Y está ella cocinando. ¿Quién es esta mujer? Ya nos llama la atención. Luego tenemos, por supuesto, a Tormund devorando esas gallinas, ¿no? Un hombre recio, se nos dice con barba blanca, devorando esas gallinas, que es algo que llama mucho la atención también. Y por último, a este hombre sin orejas, que está mirando un mapa. Lo cual también nos lleva a preguntarnos cuáles serán los planes del Pueblo Libre. Con lo que, de alguna manera, todos están realizando una acción que es para recordar. Por último, tenemos a estos dos jóvenes, que más adelante sabemos que son Barley Hall, que están compartiendo un cuerno de hidromiel. Entonces, cuando llega John, a pesar de que estamos viendo a seis personajes distintos a la vez, nuestro cerebro se queda enseguida con cada uno de ellos, por lo que cuando desarrolla un poquito más a cada uno de los personajes, nosotros sabemos perfectamente de quién está hablando en cada momento. Y eso es un ejercicio fantástico, que de hecho yo os recomiendo que hagáis incluso por divertimento, aunque no sea para escribir una novela, ¿no? Decir, bueno, voy a describir un grupo de personas en un sitio, que os acostumbréis a coger, desde luego, características físicas, pero también acciones. Y es la forma de que, pum, de un vistazo, sin tener que construir demasiado, sin que ni siquiera tengan que hablar, sin ponerles nombre ni siquiera, el lector puede identificarlos enseguida. Lo has definido a la perfección cuando has dicho que es un cuadro, en todos los sentidos. En particular, esta imagen, que yo creo que se nos viene a todos a la cabeza al escuchar esta descripción. Es una muestra más de lo visual que es Martin muchas veces, ¿no? Siempre hablamos de cómo es, tiene este estilo al describir, que es casi cinematográfico, ¿no? Quizá por su experiencia como guionista. Y claro que ayuda a recordar, ¿no? Porque yo creo que es como cuando estás viendo una peli, ¿no? Y dices, no me acuerdo el nombre de nadie. A mí me pasa, yo soy así. No me quedo con los nombres nada, nada fácil. Entonces, te acuerdas de El Rubio o le llamas al personaje que apareció antes tocando la guitarra, el de la guitarra, ¿no? Cosas así. Que son como esas claves de memoria para reconocer al personaje. Y aquí creo que sirve un poco para lo mismo. Te dicen Tormund, Valdala, Jarl, Rick... Te dicen mil nombres a la vez y el lector está como, no me he quedado con ninguno. O el lector que tiene mis neuronas, por lo menos. Entonces, el asociarlos con pues el que no tiene orejas o la mujer embarazada o, ¿no? Pues ayuda mucho a, digamos, que esos personajes se vayan asentando en la memoria y lo que dice, apoyo a lo que dice Bea, ¿no? Tiene que ser pues incluso divertidísimo el hacer este ejercicio de descripción, ¿no? Es casi como pintar un cuadro pero con palabras, ¿no? El describirlo todo, esa escena, así, a la perfección para que, para, digamos, trasladar esa imagen a la mente del lector, ¿no? Es apasionante cómo todos estos personajes se nos quedan ya ahí grabados. Y además, teniendo en cuenta lo importante es que serán muchos de ellos para el futuro de la sala. Sea como sea, y antes de entrar en esta tienda, pues nos reencontramos con un Jon que está... ¿cómo decirlo suavemente? Está cansado y está preocupado con esta nueva misión que tiene de infiltrarse dentro del pueblo libre. Además, tiene esa preocupación añadida, recordemos, de que tuvo que matar a curo y media mano y, por lo tanto, nadie de la Guardia de la Noche sabe que no ha desertado de verdad. Esa es una presión añadida a todo eso. Aun así, él no ha perdido, digamos, de su mente ese objetivo que él tiene o cree que tiene bastante claro que es él. Yo no pertenezco a este sitio, yo solo estoy aquí haciendo mi trabajo y cuando tome nota de todo, me voy a informar a los míos. Esa es la idea con la que entra Jon Nieve en este capítulo y observa ese gran, gran, gran campamento que ha montado el pueblo libre. Llevamos dos libros enteros de relectura, con menciones, referencias a Marraider, al gran grupo del pueblo libre que está amasando, al gran ejército de 40.000 hombres que va a venir a matarnos a todos y, por fin, lo vemos y lo tenemos delante. ¿Y qué pasa cuando lo tenemos delante? Que, de repente, no es un ejército de 40.000 hombres. De repente, son varios campamentos dispersos con mujeres bailando o niños corriendo o hombres charlando sobre, bueno, pues la nada y todo a la vez. No es lo que nos cuenta Jon en este capítulo, que es muchos campamentos dispersos, sin coherencia, sin disciplina, sobre todo. Recuerda ese consejo de su padre de siempre va a ser más importante la disciplina de un ejército que el número en sí. Esto es algo en lo que ya hemos incidido en más programas, ¿no? En cómo realmente el pueblo libre no es un ejército organizado, no están aquí preparándose para una batalla épica contra la guardia de la noche, sino que lo que están haciendo es reunirse todos porque tienen miedo y quieren cruzar el muro hacia abajo para no morirse. Jon todavía no ha asimilado esta información. Para él siguen siendo sus enemigos y él, pues, con cierta... Antes hablaba en el momento de la pregunta de la lírica de Martin, ¿no? Voy a decir aquí también, de forma casi metafórica, los describe como muy... Los describe hasta bonito cuando lo ve, ¿no? Como describiendo el número de hogueras que ve al otro lado del río, etcétera. Es como casi como que el propio Jon está... O no quiere estar, digamos, hacer consciente realmente todo lo que está viendo. O quizá no quiere pensar mucho en lo que tiene que hacer o por todo lo que acaba de pasar con lo de Coring Media Man, etcétera. Entonces tenemos a un Jon bastante lírico y bastante inteligente. Hablaremos también más adelante en el análisis de ello. Pero me interesa sobre todo ese primer contacto que tiene con el campamento y sobre todo el que tiene también con ese grupo con el que él ya ha venido, ¿no? Ese casaca de matraca, Ygrit y todo este grupo con el que, bueno, parece que no ha hecho demasiadas migas todavía. Le siguen amenazando constantemente, ¿no? Sobre, bueno, si Manx te acepta o no te acepta, pues ya vemos qué hacemos contigo. Incluso te destriparemos al final de este camino, ¿no? La única que parece abierta o confiada incluso de que Manx le acepte es la propia Ygrit. Ya veremos el porqué, ¿no? Sea como sea, es la propia Ygrit, de hecho, la que plantea una de las cuestiones más, bueno, que creo que tanto el lector como el lector alzan la ceja como mínimo, ¿no? Ante esa cuestión, y Bea lo mencionaba antes, de la libertad. Porque eso es lo que exuda este gran campamento, ¿no? Todos están desorganizados, no tienes disciplina, pero lo que sí tienen es libertad. Esa libertad de hacer y ser quienes quieren ser. Entonces, cuando Jon pregunta si él será partícipe de esa libertad, incluso si quiere marcharse, Ygrit le responde esta otra cara de la moneda que tiene la libertad, ¿no? Tú puedes marcharte y eres libre de hacerlo y nosotros seremos libres de matarte. Porque esa es la libertad. Lo dice ella misma, ¿no? La libertad es peligrosa, pero nos gusta. Es un concepto apasionante el de la libertad que tiene este pueblo, porque aunque lo pinten de una forma incluso hasta romántica, incluso os diría yo que se puede ver o se puede apreciar de forma romántica, ¿no? De forma tangible. Hay ciertas normas no escritas, ¿no? Hay ciertas libertades, sí, claro. Pero también hay libertad para sufrir las consecuencias de aplicar esa libertad, ¿no? Es un poquito esa paradoja que aplican aquí que nos está hablando de que sí, desorganización, sí, no hay disciplina, pero este pueblo, bueno, tienen todos un objetivo común y están dispuestos a bastante o a casi todo para cumplirlo. Bueno, vamos a empezar hablando de que aquí hay libertad y libertad. Así que... existe la libertad y la libertad. Así que es eso. Me gusta mucho como Martín retoma a John Nieve como personaje en este nuevo libro, que sabemos que además va a ser un libro largo, un libro donde pasan muchas cosas, y lo retoma dándonos más pinceladas de cómo es el pueblo libre. Como tú muy bien lo acabas de decir, nos da esas formas de verlo, de si esta gente está desorganizada, esta gente puede que no tengan disciplina, pero uno, son un montón, y dos, John está con la presión constante de casaca de matraca no creyéndole. Luego se encuentra con mans y todos sus equitos. O sea, todo el tiempo John está siendo vigilado porque no es parte todavía como tal del pueblo libre. Es el cuervo que ha desertado, el cuervo que ha matado a Quorin media mano, pero no nos creemos ni pío de lo que este cuervo esté contándonos. La milonga esta que nos está contando de que se quiere unir a nosotros todavía no nos convence. Pero que nos muestren, sobre todo de cara y grit, que como muy bien decía Berta hace un momento, es la única que aboga por John, la única que realmente está diciendo, mira, además del hecho de que evidentemente a John le gusta, ella lo ve como los cuervos, al final estáis como tan metidos en vuestro mundito de reglas y de tal, que no veo el porqué. O sea, para ella no se constituye en su cabeza de que este señor no busque la misma libertad que quiere ella. En cuanto a estar en el pueblo libre, tomar las decisiones que él quiera, como dice Mans en su discurso, dejar de lado a una gente que criminaliza un beso y porque es que me parece súper poético como lo enfoca Mans de esa manera. Pero me gusta eso, me gusta mucho como abordamos este nuevo arco de John en Tormenta dándonos directamente un, mira, esto es el agua lechosa, aquí está todo el pueblo libre, se han reunido por primera vez en millones de años bajo una misma bandera y bajo el mandato de una sola persona que es este man's rider, el cual hemos escuchado desde el libro 1 y, hombre, que en este capítulo no lo estén mostrando a primer capítulo del tercer libro, pues ya Martín ha creado el suficiente hype con el personaje. Pues sí, yo creo que mis compañeros lo han dicho muy bien. Quería añadir esto del tema de la libertad, que me hace mucha gracia. Honestamente, si es libertad, lo que pasa es que tampoco son imbéciles. Quiero decir, si tú coges a un guardia de la noche, le llevas a tu campamento para que lo vea todo, te cuenta lo que sea que te tenga que contar y dices, sí, sí, te creo, ya eres libre. Es como, ¿para qué? ¿Para que vuelvas al castillo a contarlo todo? Quiero decir, creo que una cosa no invalida la otra. Sigue siendo libertad. Lo que pasa es que no son gilipollas. Quiero decir, no te vamos a dejar ir para que lo cuentes. Si ya has desertado, solo tienes un camino y ese camino es quedarte con nosotros. Entonces, o morir, tiene dos, claro. Entonces, yo creo que el juego de la libertad o la broma que le hace Ygritte sobre la libertad tiene más que ver con el hecho de que John Nieve eres lo suficientemente inteligente como para saber que no te puedes ir en un momento de guerra así. Si esto hubiera sido en un momento de paz, pues probablemente lo hubieran dejado ir. Oye, mira, búscate la vida, móntate tu familia o vete a donde quieras, que te acojan en el pueblo que tú quieras y ya está. Pero estamos en tiempos de guerra y no lo hace el pueblo libre, no lo hacen en Poniente ni no lo haría nadie. Entonces, yo creo que no es un tanto tema de que sea una libertad condicionada, sino que también hay que tener en cuenta las circunstancias en las que se encuentra esta gente, que básicamente su poder reside en que no saben el número de personas que son, el total, y que este supuesto poder oculto que tampoco sabe lo que es. Aún así, me ha gustado mucho esa presentación que hace Martín sobre el pueblo libre. Todo el rato Martín ya desde la primera temporada, desde el primer libro, se nos está mostrando que el pueblo libre no es como dicen que es. Es cierto que por el camino tenemos a Graster, que es un ser horrible y espeluznante, pero sí que, de alguna manera, tú también te vas formando tu opinión sobre esta gente y te das cuenta que al final son personas como el resto que han caído en el lado, digamos, malo del muro. Que no es que sea malo, sino que es el peligroso. Y es interesante como esa presentación de las hogueras, los niños corriendo, las mujeres bailando. Que bueno, Martín, ahí tú y yo tendríamos que hablar a qué viene eso ahora. Pero bueno, sea como sea, no deja de ser como podría ser un día en Invernalia para John o el pueblo, las carretas, la comida. Claro que hay gente entrenando en el patio de armas, en la Fortaleza Roja, en el capítulo de Sansa. Es exactamente lo mismo, cada uno con sus herramientas, cada uno con sus objetivos, pero es lo mismo. Y es bonito verlo así por fin. Por supuesto, esto no significa que John se tenga que confiar, ni muchísimo menos. Pero al menos teniendo en cuenta lo que le habían contado, que eran monstruos, que eran gente que se comía a las personas, que eran gente que solo había gigantes, que destripaban a los niños. Te das cuenta de cómo esa publicidad en Poniente y también quizás en La Guardia ha calado. Porque cuando luego los ves también desde los ojos de John, te das cuenta de que no hay tanta diferencia entre eso y lo que él conoce. Efectivamente, al final se nos venía vendiendo o pintando esa imagen de los salvajes, que ya empezábamos incluso a debatir en el primer encuentro con Ygritte, etcétera. Y que ahora podemos, teniendo a John aquí por fin en este campamento, podemos ampliar ese conocimiento que tenemos de lo que son realmente las personas que pertenecen al Pueblo Libre y la variedad, evidentemente, de distintas facetas del ser humano que hay aquí representadas. Y antes hablábamos del cuadro, ese cuadro, esa imagen que ve John al entrar en esa tienda y que, diría yo, también nos facilita un poco ver las distintas figuras que hay dentro del Pueblo Libre. Así que es cuanto menos particular. Sea como sea, acompañado de Ygritte, de Casaca, de Matraca, que quizás representa hasta ahora lo peor de este grupo, para John, por supuesto. Sea como sea, lo llevan a esa tienda y John tiene que presentarse ante el rey más allá del moro. Exactamente. La verdad, nos encontramos con John en una situación bastante, en su cabeza, bastante delicada, porque él no sabe cómo comportarse en este punto. Él ha sido criado en Invernalia, ha sido criado con las normas de castillo, de gente de una familia buena, sobre todo él viendo cómo su padre era señor de Invernalia, por lo tanto veía a la gente rindiéndole pleitesía cada vez que se acercaban al castillo. Pero, pues en este caso, se está encontrando con un mundo totalmente diferente y nos damos cuenta muchísimo en las interacciones que va a tener con Mans y con el resto de su gente, de su séquito, porque nos encontramos con este bodegón de gente variopinta, en la cual pues se nos describe, ya lo hablábamos un poco en el momento del detalle narrativo de Bea, pero se nos describe a toda la corte, por así decirlo, de Mansrider, en la cual pues tenemos a Casaca de Mataraca, que es este Lord Mamarracho, que está muy prendado de sí mismo, que se cree muchísimo, que él cree que es el señor supremo de casi que del pueblo libre y el más malo de los malos. De hecho, ahora cuando estamos grabando esto, ya ha salido el primer capítulo de la serie de One Piece, bueno, la primera temporada de la serie de One Piece en Netflix, y hay un personaje que me recordaba muchísimo a Casaca de Mataraca, que es la pirata esta, Aldiva, que ella se cree muchísimo y ni siquiera está en la lista de los piratas más buscados, pues eso me recuerda muchísimo a Casaca de Mataraca, con él, sí, sí, yo soy el señor de los huesos, pero el mismo Martin lo describe, una vez se quita todo su uniforme, toda su coraza de huesos, es un señor común y corriente, enclenque, con el pelo ralo, con los ojos juntos, o sea, no da ni la mitad, o sea, se ha tenido que crear todo un personaje alrededor, para tener como una, esa sombra de, oh, miradme que malo soy. Luego se encuentra también con el Steer, que este señor sí que da miedo, porque es un señor, pues, muy acuerpado, sin orejas, que se le nota que es un salvaje. Tenemos a mi estimadísimo Tormund Matagigantes, que por favor, gracias Martin por los personajes mamarrachísimos como Tormund, y nos encontramos, pues, con dos mujeres, una de ellas está embarazada, que es Dala, la mujer de Mansrider, la, como le dice él, trátala como a cualquier reina, porque lleva mi retoño, a Val, que es su hermana, que sabemos que es, por mí, si de mí dependiera, el Jonerys no existiría y Jon se iría a vivir con Val, feliz de la vida, más allá del muro. Ay, el Jonval. Cuántas alegrías nos ha dado el Jonval. Así que es eso, me parece que además la muestran como, y ese es Gerald, que es como su nueva mascota, es como su nuevo pretendiente, el nuevo niño que está intentando llevarse a la hermana de la esposa del rey, más allá del muro, pero lo describen como, es su nueva mascota. O sea, y el pavo se queja y es como, no te quejes, agradece que estás donde estás, casi, casi. En plan, tú, cállate, sonríe y saluda. Dalas, gracias. Exactamente. Todos queremos ser Gerald en este momento. Todos queremos estar en tu lugar. Escúchame, además, añado que mi persona favorita de este fandom, de toda la historia de Canción de Hielo y Fuego, es la persona que para este ship puso el nombre de Jonvaljón, por la referencia. Yo no soy muy fan del Jonvaljón, lo digo. O sea, honestamente, sí lo digo. Tampoco soy fan del Joneris, ¿eh? Yo solo, no, no, o sea, yo soy fan del Jongrit. Una vez muere Ygrit, Jon ya se queda solo para siempre. Jubilado para toda la vida. Así es, o sea, ni Joneris, ni Jonvaljón, ni nada de nada. Y la nieve, es otro ship. A quedarse ahí solo, pensando en lo que ha hecho. Llorando a Ygrit toda su vida, ¿no? Pensando en lo que ha hecho. Algo habrá hecho. Esto de Ygrit no pasó porque sí. Pero no, no sé, lo del Jonvaljón, meh, meh. Pero tampoco es eso, tampoco soy muy Joneris, así que me quedo en tablas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y bueno, ya tenemos el plato fuerte que es este Man's Rider, que además me encanta. Es que de verdad me flipa la forma en la que lo integran en la historia de este señor está, pues, junto al fuego, sentado, con su labuz, cantando la mujer del Dorniense. Lo decías un rato, entre grabación, de todos nos imaginamos a Man's Rider como el fucker mayor de más allá del muro, y sigues. O sea, ese señor es la idealización del bardo perfecto. Entonces, además, trata a Jon de una manera súper tranquila, súper... O sea, podría tener las bravuconadas que tiene Casaca de Matraca, o el mamarracheo de Tormund, pero nos deja muy claro, Martin, el por qué este señor es el rey más allá del muro. Porque es una persona que las situaciones las controla muchísimo, que sin necesidad de bravuconadas tiene a rayar a Jon, porque Jon se siente tenso todo el tiempo, de hecho, al punto de altesman, o sea, lo de altemans, que me parece muy gracioso, de Jon, cálmate, hijo, que no pasa nada. Aquí estás medianamente entre amigos, y sobre todo la manera en la cual Jon sale del paso diciendo lo de solamente hay una excusa que este señor se va a creer para dejarme integrarme en su grupo. Es Martin manejando las situaciones de sus personajes de una manera muy buena, porque todos sabemos, y a todos nos queda muy claro, de que Manx tenía toda la situación bajo el brazo, y de que, si lo piensas, él sabe quién es su tío, o sea, sabe perfectamente quién es Jon Nieve. De hecho, en el minuto cero le dice, tú eres Jon Nieve, el bastardo de Invernalia, el hijo de Ned Stark. O sea, no se va a dejar meter los dedos en la boca, como ha pasado, o sea, como Jon que, bueno, mata a Quorin, entonces venga, Jarma cabeza de perro y cada saca de matraca le dicen, venga, está bien, te llevamos hasta donde manx. Aún con que nosotros vemos en la cabeza de Jon todo el tiempo de que él sigue siendo un miembro de la Guardia de la Noche, de yo tengo que oír, tengo que vivir con esta gente, para luego ir a decirle a mis hermanos en el muro todo lo que está pasando. Jon se está jugando el cuello en toda la situación de este capítulo, en cada respuesta que da, y que tenga esa sensibilidad de decir, esta persona sabe perfectamente todo lo que está sucediendo a su alrededor, y la única excusa que le puedo dar yo es esta, es que me flipa, me flipa cómo está escrito, cómo está descrita la situación. Es un capítulo que, aunque no tenga mucha cosa, lo hablábamos antes de decir, este capítulo son dos partes, Jon afuera de la tienda y Jon dentro de la tienda, a partir de ahí elija usted. Pero las situaciones a las que lleva Martín a Jon y el cómo nos muestra su interacción con el medio, me parece que son muy válidas y que hacen grande un capítulo tan pequeñito como este, por así decirlo. La verdad es que el personaje de Mansreider, es que los personajes secundarios de Martín, secundarios, porque son secundarios, porque Martín también tiene otra categoría que serían los terciarios, los secundarios que tienen cierto papel, pero evidentemente no son Tyrion, no son Sansa y demás, son personajes súper bien hechos y muy bien construidos, y además es eso, ¿no? Yo creo que Martín, Berta lo decía antes, Martín, y lo sabemos, tiene un pasado como guionista en la televisión, en el cine, y eso creo que se traslada a muchísimas cosas en su escritura, y una de ellas es precisamente esa primera impresión que dan todos los personajes. Martín tiene una forma de hacer esa primera entrada que es magistral. Y aquí con Mans se juega a una carta que han jugado muchos escritores antes, que es la mítica de Vaya, te has confundido porque el que parecía más guerrero no es, sino que es ese humilde bardo que está en la esquina, que es algo que hemos visto otras veces, pero es verdad que consigue que, de alguna manera, empecemos a mirar a Mans con otros ojos ya desde el principio, ¿no? Creo que Mans tiene un carácter muy interesante que te hace entender un poco mejor por qué es el rey de los salvajes, siendo los salvajes un pueblo tan desorganizado y también tan combativo, y es que Mans no pretende, de alguna forma, gobernar a este pueblo con las mismas armas que ellos tienen, que es, pues bueno, la guerra, la desorganización, ahora se mata este pueblo con este otro y tal, ¿no? Mans utiliza otra técnica por la que es respetado, que es la técnica, obviamente, de el celebro y que es lo que dice un poco Tormund en este punto, ¿no? Pero el hecho de saber ser humilde, que es algo que el pueblo libre valora, sin perder ese rango, que es algo que el pueblo libre, como jefe de tribu, también valora. Entonces, creo que Mans sabe adaptarse muy bien a la situación en la que se encuentran los salvajes, sabe ver cuál es la verdadera necesidad de este pueblo y sabe cómo unirles, y eso creo que es lo que lo hace también maravilloso. Por supuesto, iremos conociendo más de Mans a lo largo de los libros, ¿no? Pero esta primera conversación me parece fantástica para entender como los puntos clave. Me cuesta mucho hablar de la presentación de Mans sin hablar de John y sé que ese va a ser el punto siguiente, así que tampoco me quiero adelantar, pero sí quería destacar la historia de la capa. Porque la historia de la capa me parece que tiene todo un simbolismo detrás muy interesante, pero que quizás en una primera lectura se nos puede escapar un poco. Incluso yo ahora que ya he releído este libro muchas veces, cuando he leído de nuevo este capítulo, digo, es como que se me queda un poco cojo, ¿no? La capa, solo por la capa. La capa, sí, vale, sí, entiendo la libertad, el hecho de poder amar, el hecho de poder llevar la capa que tú quieras tal, ¿no? Pero quizás queda un poco en la superficie. Y luego ya, cuando le vas dando vueltas a la historia, te das cuenta de que hay mucho trasfondo por debajo, ¿no? En cuanto a simbología. Porque evidentemente el color negro es un símbolo, el color rojo es un símbolo. Dice, es una capa que no tenía lágrimas, ¿no? Como esa seda de Aishai, de esa chica, ¿no? Y también te hace reflexionar sobre la guardia de la noche, que es algo que hemos hablado mucho en este podcast y que no voy a reabrir, pero las normas de la guardia de la noche, ¿hasta qué punto esto puede ayudar o afectar a la propia organización de la guardia de la noche? Aquí vemos qué afecto, está claro. Y luego, evidentemente, la llamada, yo creo, de ese pueblo libre que tiene Mansreider y que también tendrá Jon. Porque Mansreider tuvo esa llamada en el momento de su vida, se dio cuenta de que no quería seguir en ese lado del muro, o al menos no con esa gente, y se marcha al otro lado y ahí organiza su vida y ahí se convierte en rey. Y yo creo que es un poco lo que le pasa a Jon también, ¿no? El hecho de recibir esa llamada, de alguna manera no como Mans que se escapó, sino que es como, bueno, lo hago obligado. Pero sí que vamos a ir viendo a lo largo de los capítulos cómo él va descubriendo esta nueva realidad y cómo esta realidad le encaja también con lo que él cree del mundo, lo que ve del mundo, ¿no? Entonces es muy interesante. Mansreider es un personaje que funciona, yo creo, un poco como espejo y el hecho de que sea bardo le da un plus brutal. A mí los bardos ya para mí son dos puntos, ya aparte, porque son fantásticos y es que Mans cumple todos los requisitos del bardo, o sea, que hasta físicamente, el sentarse como un hippie, el cantar, las mujeres, el que sea más, es maravilloso. Lo quiero mucho a Mans, la verdad. Ojalá sobreviva todo esto. Mans es, para mí es tan romántico, ¿no? En el sentido más literario de la palabra, la palabra, podría decirlo, más de carga poética posible. Por lo que representa, ¿no? Lo ha dicho ahora muy bien Beatriz, ya no es sólo el bardo clásico, ¿no? El bardo que encima se ha convertido en esta figura de autoridad, en este rey que guía a su pueblo. Lo tiene todo más, ¿no? Para ser un personaje romantiquísimo, es el líder libertador de su pueblo, es un bardo que canta canciones y ama a su esposa. Tiene una historia maravillosa de deserción. Esa historia que mencionaba Bea de la capa y el hilo escarlata, ¿no? Es casi una canción que se ha compuesto él a sí mismo, esa historia, ¿no? Es un... Por esa mujer y por los ideales que hay detrás del hecho de que cada hombre puede elegir los colores de su capa y elegir a quién amar y elegir a quién besar. Esa libertad, ¿no? Que él defiende esos valores tan a veces etéreos. Mans es la representación de todo eso. Es que además el personaje ansía demostrar que es la representación de todo eso. Quizá es ese carisma por el motivo por el que le sigue todo el pueblo libre y quizás necesitemos que este personaje tenga ese carisma desbordante precisamente para justificar que todo un pueblo de mínimo 40.000 personas le estén siguiendo ciegamente hacia un objetivo tan tan jodido, ¿no? Entonces es irremediablemente te cae bien. Yo creo que nadie en este primer capítulo por lo menos lee este capítulo y dice Man Rider es un mierdas o Man Rider es imbécil. No. Lo lees y dices tú, es ese, tiene este carisma, ¿no? Es innegable, ¿no? Que te va a caer bien. Incluso logra, yo creo, aunque no se diga explícitamente, logra caerle bien a John. Eso no quiere decir que no tenga defectos o que incluso más adelante le conoceremos mejor. Veremos que tiene sus claroscuros como todo el mundo, ¿no? Incluso aquí John hace ese guiñito a decir, uy, cómo le gusta a este hablar de sí mismo, ¿no? Cómo le gusta a este oírse hablar. Tiene sus cosas más que le hacen un personaje más interesante como a todos, pero de entrada, ¿no? En esa primera impresión de la que hablaba Bea, es la representación de unos ideales maravillosos, ¿no? Es el sumum de los valores que se nos ha dicho que tiene el pueblo libre, ¿no? Esa libertad, ese poder elegir, ese no arrodillarse ante nadie y aún así lograr juntar a toda esta gente para un plan común, ¿no? Intentar organizar a toda esta gente para un plan común. Yo quiero ahora centrarme también en las historias de esas visitas a Infernalia, ¿no? Porque claro, os estoy diciendo que es un personaje romántico y cumple el papel del líder libertador de su pueblo, del bardo que tiene éxito con las mujeres y canta como un hippie. La representación de la libertad de la tierra y además tiene esta parte de lograr colarse, ¿no? El infiltrarse, el saltarse las normas o las expectativas de todos y logra, es el único salvaje que puede saltar el muro y llegar a Infernalia y ver al mismísimo rey Robert Baratheon y al mismísimo Jamie Lannisteria, Tyrion Lannisteria, Ned Stark y a todos sus hijos y volver para contarlo, ¿no? Es ideal, ¿no? Es todo maravilloso. Y el lector dice que guay, ¿no? Porque el lector recuerda esa escena, el lector ha estado ahí también y dice, coño, yo tampoco me di cuenta de que estaba ahí más Raider. ¿Recuerda el lector haber escuchado a ese bardo cantar en aquella escena? Y evidentemente ahora todas esas piezas encajan. Yo creo que es un detalle que genera satisfacción el lector, ¿no? Porque nos conecta, nos digamos que ata un poquito todas esta cantidad de tramas y de información que llevamos recibiendo desde el Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, ¿no? Genera esa cohesión al final de todo está conectado, todo nos lleva a lo demás, ¿no? Es una historia además maravillosa, sirve para que Jon reconecte con el recuerdo a su familia, sirve para que Jon, honestamente, sirve para que Jon baje la guardia y diga, coño, pero ¿cómo me conoces? ¿Dónde me has visto? Sí, 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 recuerdo aquel guardia que nos dijo a mi hermano y a mí cuando jugábamos que no hiciésemos locuras. Todo tiene un sentido y todo. A mí me gustan mucho estas historias que cuenta Martin, que cuenta Man Raider, ¿no? Porque sirven como al mismo tiempo que a Jon de repente ya le cae mejor este hombre, al Héctor también le cae mejor este hombre y todo, todo tiene más peso de repente, ¿no? Cada palabra que dice este hombre es más interesante porque, Dios mío, ya estaba ahí desde el principio, ¿no? Si no estaba solo en esas menciones el rey que está allí muy perdido en la nieve y está juntando a un grupo, no. Era partícipe de la trama desde el principio y de los personajes que conozco y que quiero y que he visto morir, como puede ser el caso de Ned o de Robert, ¿no? Las historias son maravillosas y nos están hablando ya, nos están dando un guiñito de la parte, por supuesto, más sneaky, más espía, más infiltración que tiene Man Raider que, por supuesto, es nuestra mouse que herramienta de hoy que nos servirá para más adelante, por supuesto. Estamos hablando mucho, mucho de Man, como es lógico, es la primera vez que le vemos en persona en la saga y es el protagonista, básicamente, de este capítulo, pero hemos hablado muy, muy poco de Jon porque, además, Jon, y voy a ir avanzando ya, la opinión que tengo de él en este punto es que está, oye, brillante en este capítulo. Pues sí, sí, ¿para qué vamos a engañarnos? O sea, Jon aquí lo peta y lo peta fuerte. O sea, aquí Jon, ya sabéis que yo siempre con Jon a las buenas y a las malas, ¿eh? Hay gente que se sube al carro de Jon cuando le interesa. Yo siempre con Jon desde el principio hasta el final. Aquí Jon está espléndido maravilloso, sobre todo por el hecho de que en este punto, cuando empieza este capítulo, tenemos cero esperanza en Jon. Jon acaba de sufrir lo que viene siendo una deserción forzosa y ha tenido que matar a su superior, no sabe qué va a hacer cuando llegue, la gente que le acompaña no para de amenazar, le lo comentaba antes Santi, está perdido y todos estamos un poquito asustados por Jon. Tenemos poca esperanza en Jon, no porque sea Jon, sino porque pensamos, ostras, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo convenzo a esta gente? Nadie se va a creer que he matado yo a cuero y media mano por los loles, nadie se va a creer que eso no es un teatro, ¿no? Entonces, empezamos, como empezamos bajitos con la esperanza puesta en Jon, creo que eso nos ayuda mucho a que luego cuando crece lo veamos de otra manera, ¿no? Aquí hay que tener algo en cuenta que a Jon le viene muy bien y es el hecho de que Jon, muchas veces se dice, es que Jon no tiene personalidad, es que Jon es una persona muy callada. Jon es observador, en eso se parece mucho a Sansa. Jon es observador y conoce a las personas porque las observa y porque él nunca ha sido observado. Jon al ser un bastardo, para algunas cosas ha sido negativo, para otras ha tenido probablemente más libertad, pero lo importante es que nunca ha llamado, dentro del núcleo familiar, fuera igual sí, pero dentro del núcleo, nunca ha llamado la atención, nunca era observado. Era esa molestia que está ahí comiendo, ¿no? Lo vamos a poner aquí a comer porque este niño necesita comer, pero a nadie le importa, ¿no? Y tiene habilidad para escuchar a la gente, percibir a la gente, conocer a la gente y estudiarla. Y esto es algo que le va a venir maravillosamente bien con Man's Rider. Porque si estábamos diciendo que a Man's Rider se nos presenta como un personaje llamativo, sabio, ¿no? Con ese romántico y tal, Jon es capaz de ver la otra cara de esa moneda. Y lo que hace principalmente es comerle la tostada a Man's, como se dice aquí en España, no sé cómo se dice en otros sitios. Comerle la tostada significa básicamente engañarle. ¿Engañarle? Sí, básicamente engañarle. Cuando empieza a escuchar a Man's se da cuenta de lo performático que es, se da cuenta de que le gusta mucho hablar de él, es un poquito, ¿no? Bueno, mis historias, ¿no? Yo, mira qué guay soy, encima estoy aquí cantando, vaya, es la mítica de vaya, me habéis pillado mientras daba de comer a un niño hambriento. Lo de, uy, vaya, ¿quién lo hubiera dicho? Que es un poco así, pero que al igual nos había entrado Man's Rider de que esa ya estaba allí. Pero bueno, el caso es que se da cuenta del tipo de persona que es Man's. Y de alguna manera, cuando Man's empieza a contarle la historia de que, porque yo te conozco, ¿verdad? Que estás muy sorprendido de que yo ya te haya visto dos veces, ¿no? Soy testigo de lo que ha sido, ¿no? De lo que fue la llegada de Robert. Y claro, es como que él, pues evidentemente se viene arriba. Y cuando le pregunta, John dice, bueno, tú cuéntame tu historia, ¿no? Entonces le cuenta todo esto, le cuenta lo de Robert, no sé qué, me colé en la fiesta de Darth Stark. Se abre a él, deja salir una parte de él, que me encanta porque no hay personajes perfectos y que Man's tenga eso, es lo que lo hace humano. Se abre a él, sale un poco quizás esa, ¿no? Es como de, sí, sí, de hacerse un poquillo el chulillo, ¿vale? Por decirlo así. Y John se aprovecha de eso. John, además que lo dice Martin literalmente, al rey le gustaba hablar sobre todo de sí mismo. ¿Y John qué hace? John lo que dice es, voy a ser ese outsider que tú has visto. Ese outsider que no encaja como tú tampoco encajabas. Ese outsider que quiere ser libre porque está muy preso de las normas, en este caso como los bastardos, ¿no? Por eso utiliza el argumento de los bastardos de, claro, porque tú ya viste donde me sentaban a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, juega el papel de outsider porque sabe que es el que va a convencer a Man's. Sobre todo porque al final es algo que Man's ha visto con sus propios ojos. Cualquier otra cosa que le hubiera dicho, pues no me lleva bien con mis hermanos, pues es que yo creo en la causa del pueblo libre, pues es que no sé qué, Man's no se lo hubiera tragado. Pero Man's lo dice en el capítulo cuando hablan de Bael Elbardo. Bael Elbardo hacía sus historias y las escribía, yo solo las interpreto. Pero aquí John le dice, tú eres testigo, tú eres testigo de mi historia. Tus ojos no te han engañado, la percepción es correcta, soy un bastardo, me han odiado toda la vida y por eso quiero salir de ahí y me quiero unir a ti. Y Man's Rider dice, por supuesto mi niño, ven que te cambio la capa. O sea, cae, cae. Man's Rider, cae. Y John Nieve dice, pues muy bien, lo he hecho fantásticamente bien. Entonces, a mí me gusta ir viendo esos pequeños destellos de John Nieve de, sí, sí, es un chico callado. Muchas veces confundimos la gente callada con gente que no es lista o gente que no tiene personalidad o gente que tal. Y no es eso. El hecho de que seas callado no significa que seas estúpido. Entonces, yo creo que aquí John utiliza precisamente eso para dejarle hablar, para que el otro le cuente, para que fanfarronee y sabe, aprende dónde está ese punto débil. Porque John, en este momento, se convierte en esta conversación, no digo después, pero en esta conversación se convierte un poco en el punto débil de Man's porque Man's ve en John parte de él. Y eso es lo que dice, uy, este chico yo, claro, yo he estado en esa situación y encima es que yo lo vi, yo vi cómo estaba y es que esto es de Poniente, cómo son con sus normas estrictas y este pobre chaval. Y John dice, por favor, deme usted una capa, ¿vale? Porque por un tema tengo que empezar y una libreta también, porque tengo que empezar a apuntarme todas las cositas que me va usted a contar a partir de ahora para luego llevárselas a mis jefes. Es maravilloso, lo quiero mucho. John, es que lo adoro, no pongo más. Un último añadido al final, muy objetivo, por su parte. No es nada que no se sepa, también debo decir. Es muy difícil no aplaudir a John en este capítulo y creo que Martin lo hace un poco de forma intencional, no es como, hola, tengo que reintroducir al protagonista de esta saga. Básicamente, entre otros, pero bueno, básicamente tengo que reintroducir al protagonista de esta saga en una situación en la que está en absoluta desventaja, que está en peligro, viene de sufrir. Es un choque de reyes, pobrecito, lo que sufrió. Y necesita que John también tenga momentos de chido, ¿no? De no todo es horrible y malo y todo lúgubre y depresivo, porque si no, John acabaría convirtiéndose en un personaje pesado, ¿no? O sea, tendría que haber sido un... Ok, sí, tiene... No quiero faltar al respeto, pero voy a decirlo un poco con la cara que tenía Keith Harrington en toda la serie, ¿no? Un poquito de, todo el rato, taciturno. Aquí, el John de los libros no es ese yo todo el rato así, ¿no? Es como, tiene otras facetas de su personalidad, es más joven, tiene quizá más ambición o tuvo en su día quizá más ambición, que él intenta ocultar y tapar, es más aguerrido, es más... ¿no? Entonces, se nos tiene que demostrar pinceladas esta personalidad y aquí Martín lo hace a través, pues, de una brillante inteligencia, tengo que decirlo, ¿no? Que hasta llama la atención, hasta sorprende, pero no hasta el punto de resultar increíble, ¿no? Es... También Sansa tiene sus momentos de jugada inteligente o la propia Arya, ¿no? Con los de la moneda de Jaegen Hagar o todos los personajes, al fin y al cabo, tienen su momento. Por ejemplo, Tyrion tiene muchos más de estos, ¿no? Porque Tyrion destaca por su inteligencia. Pero Jon aquí es brillante, es como tiene ese lado observador, como dice Bea, ha analizado a la perfección a Max Ryder en una conversación, ¿no? Y de repente se ha dado cuenta de ese defecto que tiene que... Empezaba a mencionar antes, ¿no? Que es ese... Creo que Bea ha usado la palabra fanfarro y es la palabra perfecta, ¿no? Es como... Jon lo piensa, ¿no? Es como, ok, a este hombre le gusta hablar, ¿no? Por eso es un barzo, ¿no? Le gusta hablar, le gusta oírse su propia voz y oírse sus propias historias. Y Jon lo utiliza ya no solo para sacarle info, que lo hace, por supuesto, ya no solo de lo que va a hacer, sino de quién es él realmente y cómo se mueve o cómo se expresa o, ¿no? El tipo de persona que es, sino también para, oye, habla. Habla más, dame tiempo a pensar la excusa que te voy a poner para la pregunta evidente que me vas a hacer e incluso lo que hace genial Jon es de la historia que está escuchando mientras hace tiempo lo enlaza a la excusa que va a dar. Es un giro maravilloso, ¿no? Él, me has contado esa historia fanfarrona de cómo te colaste en mi casa, me viste la cara, te reíste en la cara de mi padre y en la del rey y en la de todos los que estábamos allí. Ok, pues la voy a utilizar en este caso en tu contra, ¿no? Entendedme. En este caso para salir del paso o salir de esta situación y lo hace maravillosamente bien, ¿no? Ese, viste donde sentaban al bastardo, es maravilloso porque además nosotros sabemos que para Jon en este punto esto es una mentira, es una excusa, ¿no? No, él no traicionaría a la guardia de la noche y no traicionaría a la guardia de la noche mucho menos por ese sentimiento de ser el apartado de su familia. Pero lo que realmente convence a Manx es que en el fondo del corazón de Jon, aunque sea una mentira para salir del paso aquí, el sentimiento es real. Es lo que veíamos en Juego de Tronos en esa misma escena, en esa misma escena que nos cuenta Manx, que Jon, bueno, pues no la había sentado demasiado bien estar apartado, ¿no? Entonces, como el sentimiento es real, como en el fondo sí hay esa sensación que tiene Jon Nieve dentro, Manx queda absolutamente convencido de esa realidad y le dice, ok, le extiende la mano y le dice, me lo creo, es que no hay otra posibilidad, ¿no? Porque el sentimiento que ha demostrado Jon al decirlo, en el fondo, muy en el fondo, es la verdad, ¿no? Aunque él lo esté utilizando para otra cosa. Entonces es fantástico, es reintroducirnos a un Jon Nieve inteligente, a un Jon Nieve que a pesar de estar en absoluta desventaja promete, ¿no? Y es ese entrante, ese plato introductorio a lo que va a ser de esta trama de Jon más allá del muro, pues que entra con gusto y que nos da ganas de seguir comiendo más, ¿no? Pero bueno, eso será en el futuro, cuando nos volvamos a reencontrar con este personaje. Nosotros ahora pasamos a la sección de presagios y teorías anti, donde, por supuesto, tenemos que hablar de Man Rider, que es, como decía antes, el protagonista de este capítulo, y de esa afición ya no solo de ser robardo, sino de infiltrarse, donde quizá no sea tan bien recibido. Exactamente. Sobre todo porque Man's es un experto en cambiar de caras. O sea, él ha pasado por Man's, luego es Abel, hay gente que dice que ha llegado a Balbardo, hay gente que dice que es Rhaegar Targaryen, que es Artur Dane. Man's Rider es todo el mundo, incluido yo con peluca. Santi, ¿tú crees que Man's Rider son los amigos que hicimos por el camino? Me encanta el tono de la pregunta. ¿Tú crees que...? Man's Rider es el One Piece. La amiga soy yo. Son los amigos que hemos hecho por el camino. Pues eso. O sea, este señor es el hombre de las mil caras. De hecho, recordemos que en este momento se supone que está hecho, disfrazado como casaca de matraca con un glamour de Melisandre y enviado a Invernalia a rescatar a Jane Poole, a.k.a. Arya Stark de Hacendado, de las manos de Ramsey. Sabemos de que al final Jane y Ediondo slash Theon Greyjoy sí que logran salir de Invernalia y en la carta está infame carta rosa de Ramsey llamando bastardo en cada línea. ¿Será que está intentando parar algún complejo con Jon Nieve? No estará intentando decirle algo que no hemos captado en esa carta, ¿sabes? O sea, ¿querrá en realidad decirle que es un bastardo...? No sé. Pues eso. Sabemos de que en la carta, pues, Ramsey le dice a Jon de que tiene al rey más allá del muro, de que lo tiene en una jaula la Interperie y que su única protección son las pieles de las seis mujeres de las lanzas con las que él llegó a Invernalia, que ha matado al rey Stannis, que le ha quitado su espada mágica y, bastardo, ven, tráeme, devuélveme a mi esposa, devuélveme a mi Odiondo, devuélveme todo y no iré a comerte tu corazón de bastardo. Qué amable es este chico siempre. Ay, eso te iba a decir. Qué amable eres, Ramsey y Nieve. Ramsey y Bolton, en este caso, por orden de decreto real. Pero, pues, yo lo que vengo a preguntaros hoy es si creéis que Man's Rider siga vivo en este punto y si llega a seguir vivo, si creéis que este señor va a jugar algún tipo de papel en la batalla venidera, sobre todo, pues, en la que tiene más cerca, que es esta batalla por el norte. Yo, la verdad, voy a dar mi opinión desde ya. Creo que sí está vivo, pero no sé ni cuánto vaya a durar vivo ni en qué estado esté. Hemos teorizado incluso de que Theon, cuando ve a ese fantasma de Invernalia, tanto puede ser el mismo en su cabeza como puede que haya visto a Man's. Yo creo que en esa carta, Ramsey tiene que decir algún tipo de verdad. No quiero espoilear nada de los capítulos de Vientos, por si alguien no los ha leído, pero, hasta donde sabemos, Stannis puede estar vivo. De hecho, recordemos, Stannis, lo último que le dice a todo el mundo es, podéis escuchar que yo estoy muerto, pero no le creéis a la gente. Por lo tanto, esa parte, yo creo que no, pero la parte de que puede que tenga Man's Rider, por algún sitio tiene que haber salido este señor. O sea, de pronto, por ya no estar próximo a Melisandre, el glamour perdió fuerza y hay gente en el norte que ha reconocido a Man's Rider. Porque es que tampoco tiene sentido. O sea, a menos de que lo hayan cogido y lo hayan torturado hasta que él hable, no tiene sentido de que Ramsey sepa que es Man's Rider. Entonces, o este señor se está pegando, le ha inventado, o sea, le está haciendo el bluff de su vida a Jon. Porque sí, o de verdad tiene a Man's Rider, de verdad ha matado a las mujeres de las lanzas y tiene a este pobre hombre congelándose un poco el culo en una jaula. Yo creo que Man's ha cumplido ya una labor que ha sido ayudar a Sion a escapar, ayudar a Jane a escapar. A partir de ahí, no sé si vaya a tener alguna labor, por así decirlo, en la batalla del norte. Yo creo que Man's ya ha vivido suficiente y no creo que lo vayamos a tener pronto. Otra cosa es de que luego salte la liebre y Man's sea, pues como dice todo el mundo, de que no es Man's, sino es inserte personaje de su preferencia en esta rayita de puntos y tenga alguna cosa por hacer en el futuro. Pero si Man's es Man's y ya está, yo creo que muy poquito le queda a este señor. Bueno, voy aquí a decir que Santi no. O sea, me niego. Es decir, Man's no puede estar muerto y Man's tiene que tener un papel por el hecho de que hay muy poca representación del pueblo libre en toda esta mandanga. Quiero decir, ¿tuvo su papel? Sí. ¿Ha habido su movida y por eso han matado a John? Sí. Pero cuando hablo de representación no me refiero a bulto, gente que hace bulto, ¿eh? Me refiero a personajes que tienen un poquito de tal. Quedan muy poquitos ya. Quedan poquitos. Y Man's, no, o sea, es que me niego. Es que me da igual. O sea, me la pelan las teorías y me la pelan los presagios y me la pelan todo. Man's no puede morir. Man's no puede morir porque además es que... Pero ya no por el personaje. Beatriz, que es George Martin, que aquí se muere hasta el apuntador. Pero aún así, George Martin intenta que siempre haya cierta representación. El único caso que no hay representación es Baraceon casi. Pero aún así está Santi. Digo, está Stannis, ¿no? Hay... O sea, intenta crear como cierto equilibrio en cuanto a todos esos bandos y quién está en cada uno de ellos, ¿vale? Y el pueblo libre no es que sea un bando, joder. Es que del pueblo libre viene todos esos bichos. Entonces, aunque solo sea por... Es que no, no. Si no es Man, será otro. Evidentemente hay otros personajes. Yo no digo que no, pero... Pero es que... Yo, honestamente, creo que... No digo que llegue al final. No estoy diciendo que llegue al final. Pero que algo más de representación tendría que haber del pueblo libre. Entonces, Man's me parece una buena representación porque ha estado aquí, ha estado allí. Se sabe camuflar. Sabemos que ha estado donde ha estado. Pero claro, no sabemos nada porque es eso. Como decía Santi, inserte nombre la línea de puntos. Es que es tal cual. Pero... Pero es que me da igual, o sea... Yo aunque... O sea, ahora hablando en serio, me gusta Man's y todo, tampoco es mi personaje favorito, ¿no? Me daría pena que se muriera, pero no es como si se muriera otro. Pero ahora, honestamente, a nivel narrativo, me sorprendería que esto pasara por lo que digo, porque quizás hay poca representación incluso de líderes, me atrevería a decir, en lo del pueblo libre. Y creo que tiene un papel importante el pueblo libre en todo esto al final. En la batalla final, en todo el tema de los Caminantes Blancos, en cómo se va a constituir de nuevo Poniente si acaba ocurriendo. Que la figura de Man's ya no será necesaria porque el pueblo libre no necesita reyes, y lo sabemos. Y no quiere reyes. Esto es algo excepcional, porque tienen que largarse de ahí. Pero si todo acabara, si los salvajes volvieran a su tierra, si ya no hubiera Caminantes Blancos, si ya no hiciera falta un líder como Man's, entendería que me viene antes, si creo que necesitan a un personaje como Man's. Luego ya no. Por eso creo que Man's palmará en la batalla. Pero no tiene absolutamente nada que ver con, no he leído ninguna teoría, no sé nada. Es un tema narrativo de, me encaja que esa figura siga presente. Es el típico personaje que tiene que estar presente en la batalla, pero ya no tiene que estar una vez toda terminado, ¿sabes? Por eso tengo esas vibes. Yo voy a añadir que sería completamente anticlimático haber matado a este señor fuera de cámara. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es un personaje, es secundario, yo entiendo que no hay espacio para todo el mundo, etcétera, 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 pero es Man's Raider. Y es el rey más allá del muro. Y se nos lleva hablando de él desde la primera página de Juego de Tronos hasta la última casi de Danza de Dragones. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, que me lo has matado fuera de cámara y me lo cuentas en una carta de... No me lo creo. No, no, a ver, ojo, yo no estoy diciendo que esté muerto ya, pero que probablemente cuando lleguen a Invernalia la palme rapidito. No, no lo digo por ti. Pero es que lo voy a llevar más allá. Es que para mí esta carta ha sido siempre un farol, un farol como una catedral. ¿Cómo sabe Ramsay Bolton toda esta información? Porque Ramsay Bolton no pilla a Man's Raider, pero sí pilla a una o quizás a varias de esas mujeres que le acompañaban. Eso es así cuando Dion se escapa, escucha cómo se quedan atrás varias de esas mujeres y es evidente que Ramsay las ha torturado, les ha hecho hablar y estas han empezado a contar es que el hombre con el que venimos no es un bardo, el hombre con el que venimos es Man's Raider y en el muro están. Stannis Baratio, su esposa, su... Estas mujeres han contado toda la vida de todo, desde que nacieron hasta que llegaron a Invernalia, a Ramsay. Y Ramsay dice, mira, no tengo al bardo, no tengo a Arción, no sé, a Miediondo, no tengo a Jane Poole. Igual me la han liado un poquito. ¿A dónde puede ir esta gente? Al muro. Voy a enviar una carta, a meterles miedo y que me den a estas personas. Ahora bien, ¿es un farol arriesgado? Lo es. ¿Cabe la posibilidad de que Man's esté encerrado? Cabe la posibilidad. Quiero creer que no, porque realmente la batalla en sí de Invernalia y Stannis versus Bolton ya va a ser bastante dramático como para que tenga que haber algún tipo de misión de rescate o algún tipo de... Es que ni siquiera tenemos cámara de lo que vaya a pasar en Invernalia, a no ser que Asha llegue a entrar en el castillo, etc. Es muy... Es... Es muy extraño que esté encerrado en una jaula. Creo que Man's aparecerá en algún punto, quizá eso, a través de los ojos de Asha en el campamento de Stannis o... Como que se me hace difícil de creer que esté encerrado. Además, Ramsay no hace... Quizá él siga con la misma cara, pero no hace ninguna referencia al cambio de cara de Man's. Quizá es algo que no sepa todavía. Es extraña. Es que la carta en sí es extraña. Es una carta que se adelanta a los acontecimientos. Esta carta generó en su día un gran debate al respecto de si Stannis incluso estaba vivo o muerto ya, de si se iba a omitir o una elipsis esa... Pues todo lo que había pasado en Invernalia, ¿no? Que quizá se iba a contar ya como, oye, ya es una derrota para Stannis. ¿Por qué es eso, no? Porque esta carta es como de repente no sabemos nada de lo que está pasando en el sur y... Y llega y dice, vale, Stannis ha perdido, Man's ha perdido y este señor viene a matarnos y por eso Jon hace lo que hace, ¿no? Es extraño. Es una... Es una carta que se adelanta demasiado. Es una carta que exige demasiado, que como que desbalancea todo lo que está pasando en el norte y yo diría que es... Que la gracia, el giro de todo esto es que vamos a ver que era pues Ramsey un poquito desesperado diciendo, no, a ver, voy a jugarme esta carta para que quizá con el miedo pues recupere eso, eso que he perdido, ¿no? A su mujer, a Jemble, a Arya Stark en teoría y a Ediondo y etcétera, ¿no? Pero claro, es algo que no sabemos. Yo creo que un poco como vea narrativamente se me haría raro que la vida de Man's Rider, ¿no? Este personaje que estoy diciendo tan romántico, tan poético tal, si hubiese acabado con el único objetivo de liberar a Theon y a Jemble, que tienen cero relevancia en su historia y ya está, ¿no? Y que no tenga ningún otro papel que cumplir. Entonces quiero pensar que esté encerrado o no, se liberará si lo está. Va a salir de esa situación y va a jugar algún tipo de papel, quiero creer. Además Bea lo ha dicho muy bien, los salvajes ahora mismo se van a ver en una tesitura de su defensor, John Nieve ha muerto, no sabemos cuánto va a tardar en resucitar. Liadón, ¿sabéis lo que quiero decir? Porque los otros miembros, los miembros traidores de la guardia se van a poner, entiendo yo, en plan señores, vuélvanse a sus casas que el muro no les va a alimentar más, entiendo yo. Entonces se va a generar un conflicto muy muy chungo en el muro de los hombres de Stannis versus los hombres de la guardia versus los otros hombres de la guardia que se apoyaban a John versus los salvajes. Es un conflicto a cuatro bandos, el pueblo libre está medio descabezado en este momento, es muy muy complicado y muy complejo. Y una figura como la de Man Rider es una figura que ordena todos estos factores, porque es como la cabeza, es la representación del pueblo libre, es el que llega y pondrá cierto tipo de orden en esa situación. Quiero pensar que van a ir por ahí los tiros a corto plazo y que se implicará que Man Rider esté vivo para la guerra venidera o incluso para guerras futuras más relevantes como la que todos sabemos que está a punto de llegar a este universo, ¿no? Pero aún así se hace complicado predecir ya no sólo la vida y el futuro de Man Rider, sino casi el de cualquiera que esté en esta zona, porque es una zona en extremo conflicto, ya no sólo en el muro con todo esto que estoy hablando, sino por supuesto en Inverlandia con la guerra que se les viene a Stanis y a Bolton, con la climatología que están sufriendo de ya no pueden avanzar, ya no pueden moverse de un lugar a otro y están literalmente congelados estos personajes en el sitio en el que están. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado porque pueden pasar muchas cosas y a la vez están muy muy limitados los personajes y quiero, o sea, tengo mucha intriga por saber cómo Martin va a resolver todo esto en Vientos e Inviertos, que es pues el libro propicio para resolverlo, ¿no? Eso queda en manos del futuro. Nosotros por ahora dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, sobre todo a las manadas de Fantasma, Verónica Dein, Elendor, Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Josep Rora y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla y Edgar García, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Marina Fresno, Daniel Bernat, David del Morao, Blai Jeric, María José, Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Giovanni Roldán, Edgardo Ortega y Juani Elena. Muchísimas gracias a todos a los que os he mencionado y, por supuesto, a los que estáis también en el resto de manadas de Patrón y, evidentemente, a todos los oyentes que estáis ahí cada semana. Nos oímos la semana que viene y, hasta entonces, recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.